¿Quién es tu crush más cercano? No sé, yo creo que sería... Un actor de la rosa de Guadalupe. ¿Quién? Empieza con... ¿Has tenido pensamientos suicidas? Mmm... ¿Tienes alguna fantasía amorosa con alguien de tus compañeros actores o cantantes? ¡Hola, hola mis enlayners! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Soy su queridísima amiga, Elaine Naro, y quiero darles la bienvenida a su canal favorito. Muchachos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy súper contenta, vengo con muy buena energía. Antes de que empiece este video, les recuerdo que se pueden suscribir, ya saben cómo hacerle, le tocan el botoncito rojo, se suscriben, denle like y comentario. Este video va a estar que arde, está buenísimo, porque como vieron en el título, son preguntas random. ¡Hola! Estoy muy nerviosa porque les hice una encuesta en mi Instagram, que por cierto, síganme en todas mis redes sociales, que soy Elaine Naro, donde les dije que iba a hacer un nuevo video para mi canal, que me hicieran preguntas random. Yo todavía no he visto esas preguntas, fueron seleccionadas por parte del crew, del equipo de producción, así que muchachos, por favor, no se pasen. Esto va a estar que arde, esto va a estar bueno. Así que comenzamos el video. ¿Estás lista, Levi? Estoy muy lista. Número uno, ¿tienes algún trauma? Hay muchos. Yo creo que sí, uno de ellos fue cuando era chiquita, que me bañé con cloro por accidente, porque había cloro en la ducha. Y entonces en vez de ponerme shampoo, fue cloro, entonces casi me ahogo porque no se puede respirar muy bien. Y desde ahí odio el cloro. ¿Te has deseado la muerte a alguien? En parte sí, pero no así de ¡ay, muérete! O sea, nada más por enojada, sí, sí, que se mueran, pero no así de ¡muérete, ahógate! No. ¿En la escuela alguna vez pensaste o sobornaste a algún profesor para obtener una mejor calificación? No, en el sentido de sobornar con dinero, nada de eso no. Obviamente sí llevándole detallitos así como un regalo, si me voy a Cancún, le llevo un llaverito de Cancún o como con compromiso diciéndole, no profesor, perdóneme, esta vez le voy a echar ganas, prometo hacer apuntes, un proyecto extra, sí. Pero con dinero no. ¿Alguna vez has estado a punto de ser arrestada? No. ¿Hasí a punto de estar arrestada así de que me pusieran esposas y me llevaran a la cárcel? No. Pero estuve muy cerca porque como están viendo, nosotros grabamos muchos videítos, creamos contenido y hay lugares donde no se pueden grabar videos y ahí va la policía, nos regaña. Eso es lo más cerca que he estado de ser arrestada. ¿Has tenido pensamientos suicidas? No, obviamente sí he tenido algunos momentos en mi vida donde me pongo muy triste, lloro, me rompo porque es normal, o sea, la persona tiene derecho a llorar, pero así suicidas no y espero que no. ¿Te raparías para algún personaje en alguna película? ¡Claro que sí! Quiero hacer Eleven, Stringer Things parte 2. No sé, bueno, sí me costaría un poco de trabajo porque imagínense primero ver aquí hermoso pelo largo y después cortártelo, creo que es... tal vez sí. ¿Cuál ha sido la mentira más mentirosa que has dicho? Ay, no sé, muchachas. Por la regular a veces miento un poquito, o sea, solo un poquito, pero tendría que pensarlo. Bueno, muchachos, ha sido difícil tomar esta decisión porque tengo muchas mentiras, la verdad, pero creo que entre esas, la primera sería que una vez mi mamá me dio 500 pesos, así. No me acuerdo para qué, yo creo que eran para el súper, eran para la gasolina, porque mi hermana iba manejando y me dio 500 pesos. Pero antes de ir a la gasolinera pasamos al súper. No sé qué pasó, pero yo perdí los 500 pesos. Los traí en el bolsillo de pantalón. Nunca se pongan dinero en el bolsillo de pantalón porque finalmente lo van a perder. Entonces llegamos a la gasolinera y así ya, pedimos, no, 500, no sé qué. Elaine, dame el dinero yo. ¿El dinero? ¿Cuál dinero? Ay, no, ay, a mí se me hace que ya, cucu. No, yo no tengo ningún dinero. Pero mi mamá no me dio dinero. Le marca a mi mamá, oye, Elaine, ¿no le diste el dinero? No sé qué. Yo, no, mamá, te equivocas, a mí nunca me diste el dinero. Empecé así como a meterme en la cabeza de mi mamá, de mi hermana, para que no se dieran cuenta que había perdido el dinero. Y la alagré. Eso es malo, chicos, no mientan. No sean Elaine Aro, por favor. ¿Alguna vez has dejado en ridículo a tu hermana en público? ¡Uf! Muchísimas, o sea, un montón. Yo cuando veo que le gusta un chavo a mi hermana, siempre la hago quedar en ridículo. O sea, siempre la hago como, ¡ay, Ash! Y se empieza a penar y se empieza a poner rojita y ya pues el chavo se saca de onda como, ¿qué está pasando aquí? Mi hermana nunca va a tener novio mientras yo esté aquí. ¿Has tenido citas fail? No. No, fíjate que solo he tenido un novio. O sea, formal, un novio en mi vida. Y no, no tuvimos citas fail. Es que, muchachos, están hablando con Elaine Aro Music. Yo nunca fallo, yo nunca pierdo. Así que nunca voy a tener citas fail. El autoestima hasta el cielo y el perreo hasta el suelo. ¿Alguna vez has usado, abierto o tenido la curiosidad de Tinder? ¡No! ¡Claro que no! A mí me llueven los pretendientes, así solo, sin aplicación. Fíjese que no he tenido la curiosidad que a mí el amor me llega solito en el aire, así que espero nunca abrirlo. ¿Estarías dispuesta a usarlo en alguna emergencia o alguna situación? No. Mejor sola que mal acompañada, muchachos. Hay miles y millones de habitantes en este mundo, al menos. Te vas a encontrar a alguien, pero tienen que salir porque así en su cuarto, en su cama, no van a encontrar al amor de su vida. Por favor, tienen que salir a bailar. Bueno, no, el antro es la peor idea para conseguir novio. Mejor vayan a una plaza. Pero en el antro no, van a conseguir a puro patán. ¿Has gustado alguien que no te ha correspondido? Sí. Sí, es lo más horrible del mundo. Es horrendo estar ahí en la friendzone que no te corresponda mientras te gusta a alguien. Lamentablemente sí lo he estado y no saben lo horrible que es, pero espero que no me vuelva a pasar. Pero lo mejor es tener la mente ocupada, no pensar en esa persona y superarlo. ¿Quién? No, 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 no. Sorry, muchachos. Este video tiene que tener muchos likes para que yo lo diga porque es alguien que ustedes conocen. ¿Qué actor o actriz con quien has trabajado te cae muy mal? ¿Muy mal? Estos ventaneando, ¿qué onda, muchachos? Normalmente me ha tocado trabajar con personas hermosas. Pues no me ha tocado trabajar con ninguno, así que sea súper insoportable, la neta no. O sea, hay personas que son un poquito difíciles, pero bueno, creo que todos somos difíciles en algunos aspectos, pero no me ha tocado trabajar con alguien así muy sangrón. Dale, dale, dale. ¿Le has mentido a tus padres? ¡No! Le he mentido. Mira, tengo aquí una libreta de todas las mentiras que les he dicho. Mamá, no es cierto lo que estoy diciendo, nada más lo hago por fin. No he dicho mentiras. ¿Secuestrarías a alguien? ¡Claro que sí! ¡A mi crush! Lo voy a tener en mi cuarto y no me va a poder evitar y le voy a traer la cenita, la cama y no va a poder salir de mi cuarto nunca más hasta que me ame. ¿Quién es tu crush? ¡Tiene un montón! Creo que mi cuarto no sería suficiente, ya toda mi casa llena de todos mis crushes. No sé, tengo un crush muy fuerte. Ah, no, es que ya falleció. ¡Qué maldito! Se llamaba Cameron, murió muy joven. Fue mi crush toda mi infancia. ¿Quién es tu crush más cercano? No sé, yo creo que sería un actor de la rosa, madre. ¿Quién? Empieza con... ¡Ah, se la creyeron! No se las voy a decir. ¿Te has caído en público? Un montón de veces. Y me ha pasado cuando alguien importante te está viendo, o sea, vas en la escuela y alguien importante te está viendo y tú quieres sentirte toda así. Toda bitch es aquí y te caes. O te tropiezas, es lo peor del mundo. Sí, me he caído como más de 40 mil veces. ¿Tienes algún secreto que no le hayas condenado a tus padres? ¡Un montón! ¿Quieren que les diga uno de ellos? Mi mamá es muy estricta y más cuando éramos pequeñas mi hermana y yo. Estábamos pintando las uñas con un barniz, estaba en una bardita y se cayó. Y se derramó todo el barniz en la pared. Entonces estábamos así, ¡Ay no, nos va a matar mi mamá! Entonces cogimos una pintura de acrílico de las tareas, blanca, y empezamos a pintar la pared y nos quedó bien. ¡Uf, a fe hermosa! Somos pintoras. Y nunca se entero hasta el día de hoy. ¿Has sido cruel o mala con alguien en alguna ocasión? Muchas veces, muchas veces. Y me arrepiento mucho, es la verdad. Pero a veces sí, cuando me ofenden a mí o ofenden más como una persona que amo, sí he sido muy grosera o puede ser muy cruel. ¿Alguien te ha mandado a la friendzone? ¡Sí! Es horrendo, es horrendo. Un niño de mi escuela, pero no lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que más odias de tu persona? No que odie, pero que quiera cambiar. Tal vez sería que no soy nada paciente. También otra cosa que me gustaría cambiar serían mis ojos. Son muy chiquitos y están muy separados de mi nariz. Si pudieras borrar un momento vergonzoso, ¿cuál sería? Eh, oh, difícil pregunta. Ya me acordé, muchachos. Un día que estaba en la escuela que fui al baño y pues algunos días usó falda, otros pants. Pero ese día me tocó la mala suerte de usar falda. Y traía la falda metida en el short, pero estuve como 20 minutos así. Pasé por todos los salones. Hasta que una amiga me dijo, oye, ¿te puedo decir algo yo? Sí, ¿qué pasó? ¿Traes la falda metida en el short y se te ve todo yo? ¿Qué? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Pues lo más loco, pero loco. O sea, que les va a explotar la cabeza, que no se pueden imaginar. Lo más loco de este mundo fue cocinar. Le cociné un pastel y yo nunca cocino. O sea, de los nuncas de los nuncas cocino. Y lo hice por amor. ¿Qué personaje que hayas hecho en tu carrera has odiado? No odiado, pero el que menos me gustó ha sido una película que se llama Por Mis Bigotes. Que me tocó un personaje ser una nerd. Y no por ser una nerd, sino porque estuvimos tanto tiempo en grabaciones. Tres meses para que saliera cinco minutos. Es lo peor que he hecho. Pero, muchachos, ustedes estarán diciendo, oye, Elaine, ¿por qué? No sé qué. Pues un actor empieza también desde cero. Tiene personajes chicos, grandes. Y yo nunca he criticado a un personaje por ser chiquito o grande. Yo siempre lo que sé, actuación, lo que me guste, lo hago. Una pregunta fire. ¿Tienes alguna fantasía amorosa con alguien de tus compañeros actores o cantantes? Ya quisieran ellos. No. ¿Te harías un tatuaje? Claro que sí, muchos me harían. Nada de cierto. No, porque también el cuerpo de un actor tiene que estar limpio. O sea, no puedes llegar así, hacer personajes de época y tener aquí el tatuaje de la mariposa en todo el brazo. ¿Te aumentarías el gusto? Pues algo que me ha dejado claro esta vida, que así como viniste al mundo te tienes que ir, así te mandaron por alguna razón. O es un tiempo aceptarte tal como eres, pero yo creo que en unos años me voy a amar completamente a mí misma, así que no. ¿Alguna vez estorqueaste a la ex de tu novio? Claro que sí, por favor. ¿Qué mujer no lo ha hecho? Ustedes no se hagan claro que sí, cuentitas falsas, todo. Soy una novia psicótica. Bueno, muchachos, llegamos al final de este video. Se acabaron las preguntas. Esto sí que estuvo fire. Esto sí que estuvo intenso. Espero que se hayan divertido muchísimo, al igual que yo lo hice. Si tienen alguna duda, otra pregunta, opinión, les recuerdo que hay una cajita de comentarios, dejen todos sus comentarios, voy a estar leyendo sus mensajitos. Y antes de que se me escapen, les recuerdo que se pueden suscribir, tocan el botoncito rojo, se suscriben y activen sus campanitas de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y quiero agradecerles a todas esas hermosísimas personas que me enviaron sus preguntas a través de mi Instagram. Les voy a dejar todas mis redes para que corran a seguirme, Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Nos vemos por allá. Así que, chicos, chicos, los amo. Los quiero muchísimo. Les mando muchísimos besitos hasta donde estén y nos vemos en el siguiente video. No, no, conmigo no te funcionó. No, no, conmigo no te funcionó. No, no, conmigo no te funcionó.